¡Godovka! ¡Godovka! ¡La verga no! ¡Está muy cerca, muy lejos wey! ¡China! ¡Madre! ¡Ya vamos a caer wey! ¡Ah ya vamos a caer! ¡Ya es para tirarse wey! ¡Ah ok! ¡Ya la verga! ¡Ya estamos boteando la verga! ¡Ya se! ¡Está boteando ya! ¡Ya salió el avión! Yo no podía cambiar la pantalla Es de que el siguiente monitor que compre Lo va a comprar con control wey ¿Pero que? ¿Usa la PC para el monitor? ¿Cómo? ¿Usa la PC para el monitor? O sea también o... Sin mon... Si wey porque... Lo que yo tengo es un switch aquí wey Le aplasto un botoncito y cambio Aquí abajo del monitor precisamente ¿Tú tienes un switch? Si El mal les tiene dos wey Eso es Llegaron el botón para Paxa Tiene uno para cada función y la verga Si Pero como funciona ese switch wey Puede hacer una entrada Bueno perdón... 3 entradas y una salida wey Y tiene un botón así wey Tendreña y pica un botón y el tren entre las entradas que haya señal Si no hay señal no cambia a otro Si no hay señal no cambia a otro Y no pierde calidad de videos amaro No No Estéren Eh lo compré en Amazon No neta no se que marca sea A ver mandame la liga Y lo compraste un chingo Lo compraste un chingo Fosfo osea Es algo de Fosfo 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 No estoy abajo wey En el techo también entre tu y yo también está otro wey Voy a subir voy a subir Están dos a veces ahí Me manda mensaje del voto wey Acaba de entrar a la azotea wey Ya lo vi wey Ah pero no traigo mi ira wey Ya azotea wey Ya azotea wey Donde Estábamos el careco y yo otra vez Te acuerdas? Ahí donde estas pasando precisamente wey Veas No es cierto y el gel era esta Era esta wey La marca es naranja wey Ah ya vi donde, ya vi donde Si son dos wey No se murió mamon Está bien puteado este vato wey Se va a curar wey El techo, el techo, el techo, el techo El techo, el techo, el techo Si wey Leona brego Pero es que no tengo mira wey Se muere Ya lo chingó wey Hay otro arriba wey Hay otro arriba wey Hay otro arriba wey Es una cagada, el techo Es una mierda la Ya se bajó wey Ya se bajó wey Hay otro arriba, hay otro si lo estoy viendo wey El mismo wey El mismo wey Ya murió Ahí está wey Yo traía Yo traía silenciador Para la SMG wey Y quedó extendido No wey Era para salto wey Ah voy a cambiar esa madre wey Es que voy a pedir unas madres para Insolar el cuarto este Unos paneles de espuma wey También También Tres ¿Voy? Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Gracias No Ah A24 Tengo silenciador para... Yo tengo dos silenciadores Y usted asalto Ok Bien Upovala 9 milima A24 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 Solo Vico Gripster Ya quedo la zona, hay que irnos Hay que buscar vehículo Ya looteé, ya looteé Ya looteé, ya looteé Ya looteé Ya looteé Debo acá A ver si voy a matar la granada Las ciudadanas en Valios, por ahí están, ¿no, güey? Este Yo recomiendo luteo, güey Yo lo vi, güey El puto se escondió Güey, güey, es más lento que la chingada y voló a esa madre Güey, güey, ¿sabes quién tenía la misma foto? El bot, mamón Oye, güey A la bestia, güey Ah, no, pues te engañas, es la fuente ahí del gel, pues Hola, 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 sí, mira, güey El trascenario del gel, pues Y lo duplicó al compa, ¿no? No seas malo, güey Te hubiera puesto la cara del Ariel, mejor, güey Sí, güey De Lorean A la bestia, mira Apenas se frenó No mames, güey O el virus sin camiseta ahí al fondo O el virus sin camiseta, güey Es cierto, güey Tiene mucho Sí, güey, sí, 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 güey Oh, el público, ahí en el público Puedes hacer maravillas, güey Una burbuja ahí a la parejita que está en la esquina abajo Esa es el Ariel y su vieja Está alegando Oh, yo no sé si soy No, no sé si soy Vas a subir No te vayas a subir, sí, güey Oh, yo no sé si tan no no y esta pimpeado hola jajaja jajaja no 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 era bárbara güero, bueno No sé que apenas ¡Chingas a tu madre! ¡Lo cocharon güero! Lo le dieron güer porque ya cae en el ¿Por qué te bajas, Margana? Es usted amigo Vino mamá El güero controlado es un pedo, ya lo había centrado otra vez No te bajes, no te bajes, no te bajes No, pues lo voy a esperar mejor Ah, valió madre, no, ya valió madre No, tú vas a tragar No, el gente se cayó ¿Por qué te caíste? No, me tumbó el de arriba Si, estaban tirándome a mí los de arriba, mamón Pues abajo había otro también, no sé cuál de los dos me tiró, son yo el de arriba, wey Chau